No te quedes inmóvil Al borde del camino No congeles el júbilo No quieras con tus ganas No te salves ahora Y nunca no te salves No te llegues de calma No reserves el mundo Solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados Besados como juicios No te quedes milagro No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero si pese al dolor No puedes evitarlo Y te secas sin labios Y te duermes sin sueños Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y congelas el júbilo Y quieres con desgana Y te salves ahora Y te piensas sin sangre Y te llegas de calma Y reservas el mundo Solo un rincón Solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados Besados como juicios Entonces no te quedes No te quedes conmigo 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 No te quedes conmigo No te quedes conmigo No te quedes conmigo